Todo a nuestro alrededor es lógico y racional, pero ¿qué ocurre cuando nos encontramos un objeto que no tiene una explicación y que está fuera de su tiempo en la historia? Acompáñame a conocer esos objetos y sé bienvenido a Mystery Warrior. Primera parte. O.O. Parts, acrónimo de la frase en inglés Out of Place Artifacts. En español, artefactos fuera del tiempo. Este término fue acuñado por primera vez por el naturalista y criptozólogo estadounidense Ivan T. Sanderson, y lo usó para determinar objetos arqueológicos o paleontológicos que se encuentran en un contexto muy inusual o aparentemente imposible. Son objetos que podrían desafiar la cronología de la historia convencional. En esta nueva serie de vídeos intentaremos mostrar todos los objetos conocidos e incluso los más desconocidos, indicando cuál tiene una posible explicación y cuál queda por explicar. Acompáñame a descubrir los objetos fuera del tiempo. El mecanismo de Anticitera. Año 1900. Costas de la isla griega de Anticitera, un grupo de buceadores que buscaba esponjas en el fondo marino, se toparon con un hallazgo inesperado, una galera romana hundida dos mil años antes por una tormenta. En el hundimiento encontraron el maravilloso artefacto de Anticitera, un intrincado conjunto de 27 engranajes tremendamente complejos fabricados en bronce, y no más grande que un ordenador portátil actual, un objeto cuyo origen, creador y uso es por el momento desconocido, y sobre todo porque tuvieron que pasar 1.500 años antes de que un mecanismo similar apareciera en forma de relojes mecánicos astronómicos en Europa. El estudio de los mecanismos ha logrado poner una fecha aproximada a las piezas entre los años 70 y 50 a.C., y aún así, debido a la complejidad de su sistema, muchos científicos dijeron que es un objeto tan extraordinariamente raro que era imposible que datara de esa época, y que la única opción que piensan razonable es que terminará en los restos de la galera por accidente en un tiempo muy posterior. En los últimos 50 años, los estudios mediante rayos X han logrado determinar la cantidad de dientes de cada engranaje del mecanismo, y eso empezó a dar alguna pista a los científicos. Los números 127, 235 y 223 empezaron a cobrar sentido. 127 es el número de revoluciones alrededor de la Tierra. 235 parece ser que se corresponde con el ciclo de 235 meses lunares, que supone un ciclo de 19 años, que permitían ver los movimientos lunares y las estaciones como mínimo de esos 19 años. 223 es el número de lunas tras un eclipse, es decir, con el artefacto de Anticitera podían calcular cuándo iba a haber un eclipse. En pocas palabras, el artefacto de Anticitera es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un gran enigma, que de momento solamente permite pensar quién pudo ser su autor. Autor del que tenemos cierta pista en los escritos de Cícero. En estos, se puede leer que Arquímedes encontró la manera de representar con precisión en un solo aparato los variados y divergentes movimientos de los cinco planetas con sus distintas velocidades, de manera que el mismo eclipse ocurre en el globo que en la realidad. ¿Fue Arquímedes el autor de esta espectacular máquina de ingeniería? ¿Tú qué crees? La Copa de Licurgo ¿Una copa que es capaz de cambiar de color dependiendo de la luz que incida en ella? Existe. La Copa de Licurgo. Data aproximadamente hacia el 290 y el 325 d.C., tal vez fabricada en la antigua Alejandría o en Roma, y con un excelente estado de conservación, lo que hace pensar que jamás ha estado enterrada y que es probable que estuviera dentro de un sarcófago. Realmente no se conoce la historia antigua de la Copa, pero la primera mención que se hace es en un texto de 1845 en el que un escritor francés indicaba haberla visto en las manos de un tal Emetupois, y es probable que de ahí pasara a manos de la familia Rothschild, ya que estaba en posesión de Lionel de Rothschild en 1857 cuando Gustav Friedrich Pagen la vio en su colección. Con posterioridad, la familia Rothschild cedió la Copa para su exhibición al Victorian and Albert Museum en 1867, donde permaneció guardada hasta 1950. En 1958 la vendieron al Museo Británico. Desde su adquisición, el misterio del cambio de color del cáliz intrigó a los expertos, pero no fue hasta el año 1900 cuando unos investigadores analizaron unos fragmentos de vidrio al microscopio. Gracias a esto, se descubrió que los artesanos que la fabricaron habían impregnado ese vidrio con nanopartículas de plata y oro de un tamaño de 50 nanómetros, es decir, mil veces más pequeñas que un diminuto grano de sal. Y eso solamente daba cabida al asombro de los expertos, porque el hecho de añadir oro y plata al vidrio no produce esa propiedad óptica única que tiene, sino que para lograrlo requiere de un proceso tan controlado e increíblemente cuidadoso, que lleva a que muchos expertos descarten la posibilidad de que los romanos la hayan podido producir por un accidente o una casualidad. Esa característica del vidrio se conoce como efecto dicroico, en pocas palabras. Es el efecto iridiscente que hace que los objetos parezcan de diferente color en función de la iluminación que reciben, el ángulo desde el que se mira o la visión de la propia persona que lo ve. En definitiva, la copa del icurgo es algo realmente impresionante y que en la actualidad se cree que esa casualidad es prácticamente imposible, porque hicieron falta mil años para que copas y otros objetos de las mismas características pero muchísimo menos precisos hicieran su aparición en Europa. El astronauta de Palenque 16 de junio de 1952, el arqueólogo Alberto Ruz de Luillier, nacido en Francia y nacionalizado mexicano, descubre en el Templo de las Inscripciones de Palenque, bajo una escalera de 45 escalones, la magnífica tumba de Pacal el Grande, una zona rellena con piedras y cal que tras ser limpiada dio paso a una cripta que contenía una gigantesca lápida tapando el sarcófago donde estaban los restos de Pacal. En el relieve de la tapa labrada se reproduce una extraña figura con atuendo maya. Desde ese momento, las teorías sobre qué representaba la figura se dispararon. Pacal difería en las características físicas con su pueblo. Medía cerca de 1,75, cuando los antiguos mayas eran personas con una altura media de 1,50, y tenía piedras preciosas incrustadas en los dientes. Además, su cráneo no estaba deformado como marcaba el protocolo en aquel entonces. El científico y novelista ruso Alexander Kazantev, el americano Charles Berlitz y el suizo Eric von Taniken aseguraron que se trataba de una posible nave espacial. El hombre representado estaría en posición reclinada sobre un asiento, con un casco del que salen hacia atrás dos tubos flexibles. Además, frente a su nariz parece verse la instalación para el suministro de oxígeno y energía. Se aprecia una especie de cinturón de seguridad, los pies apoyados en unos pedales, controles al frente y una gran cantidad de tornillos, resortes, tuberías, tableros y palancas de mando. Las versiones más ortodoxas dicen que la losa de Palenque en realidad representa a Pacal sufriendo un proceso de divinización, en el que se usa toda la simbología clásica de la muerte y la resurrección según las creencias mayas. ¿Es en realidad la representación de una nave espacial? ¿Es un antiguo astronauta? ¿Tú qué crees? El martillo de Londres Junio de 1934, Londres, Texas, cerca de Red Creek. Max Hahn y su esposa Emma caminaban por la zona cerca de su casa, cuando observaron una roca con un pedazo de madera que parecía tallada y que sobresalía desde su interior. Sacaron la roca con cuidado, y aunque estaban profundamente intrigados por ella, decidieron dejarla intacta en su casa como una curiosidad más. Hasta que en 1946, el hijo de la pareja, George, decidió partir la piedra para ver su interior, y lo que encontraron los dejó helados. ¿Cómo podía haber un martillo metálico dentro de una piedra? ¿Cómo llegó allí? Esas preguntas escapaban a toda lógica en aquel momento. Años después, el llamado ya entonces martillo de Londres fue adquirido por Carl Baum, quien decidió llevarlo al laboratorio de Columbus, Ohio, para su análisis. El mismo laboratorio donde se analizaron las rocas lunares para la NASA. Y esos análisis determinaron que la cabeza del martillo está hecha de un 96,6% de hierro puro, 2,6% de cloro y un 0,74% de azufre, y absolutamente nada de carbono. Material que desde tiempos antiguos se usa para fortalecer el hierro y resultaba raro que no estuviera presente. Y más increíble aún, desde que fue desenterrado, la cabeza metálica del martillo no ha mostrado ningún signo de oxidación. Todo esto, sumado a que los materiales de la roca que rodean el martillo datarían de aproximadamente 100 millones de años, hace que aumente el misterio alrededor del hallazgo. Porque esto sugeriría que el martillo fue hecho antes de que existieran humanos capaces de crear ese objeto. Y eso es algo absolutamente impensable. ¿Es realmente posible que el martillo fuera creado hace millones de años antes de los humanos? Tanto investigadores como historiadores están divididos en dos bandos, los que argumentan que el artefacto es prueba de culturas anteriores a la nuestra, y los otros que niegan esa posibilidad. Y es que tal vez haya una explicación, ya que existen un tipo de rocas llamadas concrecciones, que se forman cuando un objeto se introduce en un depósito de material sedimentario fino y diluido en agua. Da igual el objeto que sea, desde una rama a un hueso o un martillo metálico, los sedimentos se adherirán alrededor del objeto encapsulando en piedra al intruso. Algo muy parecido a lo que hacen las ostras con un grano de arena que luego se transforma en perla. En pocas palabras, una piedra puede estar compuesta de material muy viejo, pero haberse formado en un pasado reciente. De hecho, tenemos un ejemplo más bien actual, cuando un geólogo encontró una concreción y cuando la rompió para estudiarla, descubrió que ésta se había formado alrededor de una bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que esta explicación es lógica? ¿Qué opinas sobre todo esto? Déjalo en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí, por favor, suscríbete y dale a la campanita de las notificaciones. Ah, y no te olvides de darle el pulgar arriba. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!